¡Suscríbete al canal! Yo voy a jugar con Grey Que empiezan a la pistola y demás Cuando veréis como es el juego Diréis Pero luego os explicaré Porque tiene mucho trasfondo Es una locura El juego me ha volado la cabeza Me ha volado la cabeza Voy a descender Mi presencia Let's do this Parecen Rick y Shane ¿Sabes? The Walking Dead ¿Qué cojones está pasando? I don't know En fin Como veis Es un... Hay otros supervivientes Tengo que encontrarles Vale Hay que recordar esto Un World Survivor ¿Verdad? Y efectivamente Es un World Survivor Pero El juego es mucho más Que un World Survivor Es un... Mundo abierto Como veis Tenemos un minimapa ¿Lo veis? Tenemos un minimapa Vean la alza llama Que es la hostia Y en el... Hay un montón de misiones Y en PCs Y cosas que hacer Hay una forma de desarrollar el mapa De terminar el mapa Y no solo Esperando que el temporizador acabe Y venga el boss final No ¿Vale? Hay misiones Una serie de misiones Que tenemos que ir completando Me dio un machete Venga Me dio un machete Hay una serie de misiones Que tenemos que ir completando ¿Vale? En los diferentes lugares Que vamos encontrando ¿Veis? Hemos conseguido La calle principal Uh The main street Puedo seguirlo Y llegar al pueblo ¿Vale? Entonces Vamos a continuar por la calle Y vamos a ir hacia el pueblo Y en el pueblo Habrá una serie de misiones Y NPCs De hecho está abajo En el mapa ¿Lo veis? Esa exclamación Voy a llevarme El hacha A ver Tengo pistola Hacha Machete Lanza llamas Me falta un arma más Aquí las armas ocupan espacios Solo tenemos Ocho Digamos Ocho manos ¿Vale? Es como si tuviésemos Ocho manos Cada arma ocupa Uno o dos espacios Eh Me llevo Esto también Yo que sé Y cuando cumplen Cuando llenas los ocho espacios Tanto con armas Como Como con Mejoras Como la armadura Pues ya no puedes llevar más ¿Vale? Tienes que mejorarte las que tienes Y listo Voy a quedarme un poquito aquí leveando La armadura reducida Perfecto O sea Producción de daño Perdón Y mientras tanto Vamos yendo hacia el Hacia el objetivo Vais a fliparte Es una Me ha vuelo a la cabeza ¿Vale? Es un concepto de Or Survivor Distinto Que es una cosa que siempre menciono Cuando juego Or Survivor Es que la mayoría de los juegos De este género Que están saliendo últimamente Son muy conformistas ¿Vale? Se le invitan a plantearte un mapa O sea Ponerte un mapa Un personaje Venga mata bichos Sube de nivel Consigue mejoras Mejora el personaje Y ya está ¿Vale? Como que no arriesgan Como que no quieren arriesgarse Ni innovar Y Eso es lo que hizo bien Halls of Torment Por ejemplo Halls of Torment También un poquito conservador En ese aspecto Pero sí que plantea Muchas cosas nuevas Sobre todo el apartado artístico Es maravilloso La progresión de los personajes La diferencia que hay Los bosses Las mecánicas de los bosses ¿Vale? Como que Decidieron hacer cosas nuevas Y eso mola ¿Sabes? Y este también da un paso más allá Este a priori Parece como Rogue Genesia Que es otro survivor Más o menos Del estilo Pero Me gusta el hecho de que Venga aquí me encierro De que haya misiones En el mapa De que hay una forma De resolver el mapa Más allá de que se acabe El temporizador Y eso me mola Me mola mucho O sea Misiones Propósitos Easter eggs Secretos No sé Cosas así ¿Sabes? Y eso está bastante genial Loco Porque creo que es un género Muy difícil De desarrollar A día de hoy Muy difícil De sorprender Así que yo Agradezco Cuando juego Un survival En el que cambian Las cosas Aunque sean Pequeñas cosas ¿Sabes? En plan Aquí por ejemplo Los mapas Son muy diferentes A los que estamos acostumbrados Aquí hay objetivos Hay misiones Hay una forma De terminar el mapa A través de las misiones Que este plantea Y cada mapa Es diferente ¿Vale? Cada mapa Tiene un lore Cada mapa Tiene un protagonista Cada mapa Tiene un objetivo Hay un mapa Que es como un desierto En el que te metes En una cripta Y sale Cthulhu Una cosa así rara Hay otro mapa Que es como Un desguace gigante En el que en lugar De ser zombies Y bichos Son máquinas Está muy guay Me ha sorprendido Un montón No quiero morir Por favor Que acabo de empezar La partida Estamos en el pueblo Casi Otro puntito Alasha 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 Vamos a utilizar Los poderes Bueno Hay consumibles Como veis Que los puedes ir conservando Para cuando los quieras utilizar El que acabo de utilizar Simplemente mejora La experiencia obtenida Durante Cinco segundos O algo así Venga Cinco daño A la pistola La pistola está A nivel 3 El hacha está A nivel 4 Y la armadura La tengo Al 2 Trampa de osos Bueno Un poco truño Esto Estoy a reventarlo Por cierto Ese pilar Que estáis viendo ahí Es como un nido Vale Aquí está la quest Espléndido Ayúdame Este tío te pide Que le ayudes A cargar esto Tienes que defenderle Ya está Ha cargado Y ahora te pide Que destruyas Los nidos Hay un par de nidos Por aquí abajo Esta parte es la más complicada Yo creo Porque los nidos Aguantan un montón Y si no tienes Suficientes armas Te rodean Y no veas Vale Armadura Es muy difícil Llegar al nido ¿Veis? Por cierto Ese humo verde No lo toquéis Es de donde nacen Los bichos Voy a tirarme una curilla Que me están poniendo fino Joder Ni con la dinamita Roto Tío que difícil Por favor Puedes romper el nido Por favor Lo puedes romper De una puta vez Ahí está Uno menos Vamos a romper este de aquí Dinamita A ver Difícil No sé Que Que me faltará Tío Me faltan Unas cuantas mejoras Supongo Para ser un poco más competente Lanza llamas La polla Pero como veis Se está costando muchísimo Tengo la dinamita No puedo acercarme No veo por donde colarme Para tirar ahí una dinamita Vale Más lanzallamas Dinamita Nada Oye Vale Un poquito ahora Está despejado Ahí está Vale Con calma Podemos hacerlo Poco a poco Vamos subiendo de nivel Vamos siendo un poquito Más poderosos cada vez Está guay Con la calma Aquí hay otro Joder Me he cao pilladísimo Tío Voy a curarme Me da mucho coraje Curarme al subir de nivel Un montón de coraje Porque se sube lento Y gastar un nivel ahí Duele Duele mucho Tío Un medic kit Uf Que maravilla Vale Menos mal que el aparato este Me mantiene a raya A los enemigos Puedo caerme aquí Farmeando como un cabrón Como un cabrón Un cobarde Creo que me falta la escopeta Tío Con la escopeta Habría sido más fácil Ahí está Más menos Quedan dos Lanza-llamas Ojalá tonto Voy a maxiar Todas las armas Joder Que no puedo Son demasiados enemigos El juego tiene un problema Y es que no entiendo Por qué no puedo mejorar Fuera de la partida Las moneditas esas Que pillas por el escenario Esas monedas doradas Son monedas Es dinero Y técnicamente Deberían servir Para mejorar el personaje Pero no puedes La sección de mejora Está como deshabilitada No lo entiendo Otro lanza-llamas Voy a liberar aquí un poco ¿No? Vamos a hacer un poquito De farming aquí Vale, ahí tenemos un nido Y aquí abajo Hay otro nido Que es el que falta ¿Vale? Faltan estos dos nidos Yo les llamo nidos No sé si es la palabra correcta Pero Eh, lanza-llamas Vale Esto se está acabando, eh Vale, si le hablamos Vuelve a cargarse No, ¿no? Pero es que no puedo Romper los nidos, tío Eh, una curilla Que nos hace falta No me gusta Gastar un level up En una cura Pero Que si no Vamos a palmar, eh Queda uno Este es el más difícil Este es el más difícil, eh ¿Cómo te posicionas ahí? Joder La única forma de hacerlo De forma safe Es con dinamitas En cuanto se carga La dinamita Vienes Haces así ¿Sabes? Vale El lanzallamas Está maxeado ya Y se nota El lanzallamas Se nota muchísimo Debe el 29 El H también se nota bastante El H es muy buena Está maxeada también Medikit Me duele en el alma Pero Joder, macho Es que no voy a acercarme Qué duro, eh Bien Last one Completado Ahora El pueblo Creo que es seguro Llegarán menos enemigos Como veis Porque hemos Limpiado de mierda Y deberían llegar NPCs Ahí están ¿Vale? Ahora llegan aquí NPCs Bueno Quedan algunos Remanentes de bichos Creo que Creo que no van a llegar más Y aquí Te ofrecen misiones Dame un segundo Para pensar Vale Este te pedía Que consiguiese su conejito ¿Vale? Este lo pone ahí Mi conejito No sé qué El tío se va a buscar Su conejito ¿Eso es un boss? ¿Y ese boss? La madre que me parió Vale, ¿tú qué te cuentas? I hit the fan Pretty hard Hay algo raro Cerca de la luna ¿Te has dado cuenta? Perdón No, me ha pasado Lo mismo que antes No te puedo creer El juego se buguea Cuando hablas Creo que dos veces Con el mismo NPC El juego se buguea No me toques La polla Tío Vale Estoy otra vez aquí He pillado ahora La escopeta En lugar de la armadura Creo que me irá mejor He roto ya uno Por cierto He roto un nido De esos Vale, tengo que tener cuidado Entonces hablando Con los NPCs ¿No? Vamos a romper este De una puta vez Tengo la escopeta Maxeada Casi, ¿eh? Es que La escopeta es buenísima En las llamas también Vale Creo que hago mucho más daño Que antes Va a ser más fácil Espero Voy a caerme aquí Intentando subir niveles También Full ratilla Ahí El hacha No sé si le estoy dando Sí, ¿no? Ahí está Vale Mucho más fácil Que antes Pero Joder Eh Las llamas No le he dado Ni una sola vez Al botiquín, ¿eh? Vale Que daba este canal Más difícil, ¿no? ¿Lo he roto ya? No Sí Qué distinto, ¿no? Escopeta, tío Escopeta Lanza llamas Hacha Vale Tengamos cuidado Hablando con la peña Que se nos buguea Contigo Hay que hablar despacio Yo creo, ¿eh? Vale Este está listo ya Aquí hay una chica ¿Qué quiere? Eh Comando Yo Vale No sé qué Quizás puedas ayudarme Te has dado cuenta Soy un artista He perdido mis sketches Ah, vale Este te pide que recojas Como unas páginas Por el mapa Vale ¿Y este qué quería? Lo de la luna, ¿no? Yeah Hay algo raro Acerca de la luna Te has dado cuenta Que parece un eclipse Pero Como que brilla O algo así No sé Vale ¿Y qué dice el Este man? Vale Dame un tiempo para pensar Ok ¿Y tú qué dices? Necesito una bebida Estoy hablando de mi mujer Dice Se ha tragado al gato Entonces Podemos ir a por las páginas Vamos a por esta Que está aquí al lado Por eso He pillado el café Porque no me he dejado Pillar otra cosa No hay re-roll En este juego Uh, monedas Entonces Por aquí hay unas páginas Que hay que recoger Uh, enemigos nuevos Hostia, enemigos nuevos Vale Aquí también toda la basura Que tengo ahí en el inventario Vamos a por el gato ¿Veis el gato Abajo a la izquierda? Es como una marquita blanca Con orejitas Ese es el gato, ¿vale? Bueno, el gato El gato Y de paso recogemos Todas las páginas O lo intentamos Está muy guapo El concepto del juego, ¿eh? Te puede gustar Más o menos Los ore survivors Te puede gustar Más o menos El apartado artístico Pero es innovador ¿Sabes? Un mapa Con su temporizador Sus enemigos Etcétera, etcétera, etcétera Pero que en lugar de simplemente matar Haya misiones que hacer ¿Sabes? Para que te puedas mover por el mundo Y tengas una razón para explorar Para moverte y tal Me parece bastante guay, tío Me parece bastante guay Me parece rompedor ¿Sabes? ¿Qué dices? Fluff Steelskin ¿Dónde está mi pequeño Fluffy? Tienes que darte prisa Vigila tu tono, ¿no? Está por aquí Míralo, ahí está ¡Eh! ¡No vayas allí! ¡Ah! Es el Fluff Steelskin El boss Boost de experiencia Bien Eh... Lanza llamas Vale, cuidado que no nos maten, ¿eh? Me han dado una hostia tremenda, tío Es que no hay curas Bueno, sí que hay curas Estos tíos se sueltan Ahí está Mira, por hablar Vale, cargarnos al Fluff Steelskin Y este Mira, un nido de estos Vale, aquí sola La vida del boss Se refleja en su apariencia Le va saliendo como un aura roja Si no me equivoco O un bordeado rojo Ya veréis Cuando están muriéndose Mira, vamos a ir yendo por las páginas Y que nos persiga Y le vamos matando ¿Pediquit? No Me he cocado de objeto No está el Fluff Steelskin Aquí El hacha Tanquea, ¿eh? El boss Lo único que... Creo que no dropean nada Hostia, todo el asco El boss Bueno, que tanqueas ¿No? Asqueroso Un mediquit Estupendo, tío Cinco de daño a la pistola Me parece de puta madre Otro mediquit Bien Y yo quejándome Con que no había curas No va a curas, bobo Vale, Fluff Stingy Ha muerto Ahí viene Se muere Y otro boss más Joder Ha venido por el minuto 10 El boss Segurito esto, ¿eh? ¿Y toda esta gente? Vale, voy a ir recogiendo Por aquí arriba hay una sesión de radio En la que se me buggeó el juego una vez Vale, mira Pistola mejorada Lanza llamas Escopeta Solo me queda el hacha Por mejorar nada más Perdónanos, señor No sé qué Nuestros pecados Tienes que salir de aquí No es seguro ¿Qué cojones? Se han transformado ¿Ves? Hay eventos por el mapa Mola mucho, loco Es un boss Hay uno como más grande Rojo, ¿no? Están muertos Y Fluff Stingy Me sigue persiguiendo La madre que lo parió Vale, hacha Mira, que no se muere El Fluff Stingy Y el otro boss tampoco El que escupe Joder ¿Cuántas dinamitas le he tirado ya, tío? Vale, los bocetos Rápido Hacha Le queda un nivel nada más Nivel 33 Y tengo todo maxeado Igual de Uy, me acaban de reventar Madre Otro rojo de esos No sé si me parecía Fluff Stingy Supongo que sí Vale, el hacha está a tope ya Pues por aquí Había una estación de radio ¿Quién estará por aquí A la izquierda? No sé dónde está Hostia, me acaban de reventar Se muere, tío El Fluff Stingy Por favor, un medkit Me han curado Algo me ha curado, eh Ajá Qué rico Vale, recojo el que me falta Y me vuelvo al pueblo Estaré seguro en el pueblo Por ahí llego Y está todo arrasado En plan, has llegado tarde Ah, claro Cuando subo de nivel Me curo automáticamente Porque la única elección Que queda es La vida Claro Vale Fluff Stingy ¿Dónde estás? Ahí está, tío Está muriendo No hay manera, eh De matar a Fluff Stingy Le está haciendo bastante daño Y luego está el Puker Atrás también disparando Qué asco Está difícil Dios, cuánta peña Tiene una ura roja El Fluff Stingy, ¿no? O me lo estoy inventando No, me lo invento Se ha muerto That exceed expected Muerto Fluff Stingy Vale, ¿y tú? Queda el Puker este también, eh Que el Puker es más difícil Acercarse a él Aunque tendría que estar ya tocaíto El... El tío, eh Joder Dios Voy a morir en breve Estoy rompiéndolo todo Vale, en el pueblo estamos a salvo, parece ¿Qué dices tú? Ah, vale Vale, todas las pinturas de la mujer No, este no era Este era el de la luna Ah, mira Lo de la estación de radio ¿Veis? Hay que buscar la... La estación de radio en el norte Muchas gracias No sé si me ha dado siquiera algo Vale, ahora parece que hay que hacer lo de la estación del norte Va para allá Vale, creo que me ha muerto Ya me ha matado al boss, por cierto Me ha matado al Puker Pero ya empiezan a venirme enemigos distintos Y con auras rojas Que creo que los hace como... Pueden ser como élites o algo así Me muero No sé dónde está la estación de radio No la encuentro, tío Ir de lado es muy complicado Es demasiado peña, tío Va, si sube nivel me cubro un poquito, ¿no? Al menos Intentémoslo No sé si está por aquí la estación Vale No tiene pinta de que esté por aquí ¿Voy a esa parte del norte que está inexplorada? Vale Vale Joder, ¿dónde está, coño? ¿Dónde está, coño? Va a llegar el minuto 20 Y me van a enviar otro boss Ya verás Gente, no encuentro la estación A ver si está aquí En este cuadradito que no hemos explorado No A ver aquí Supongo que está por el norte, ¿eh? El norte de la ciudad Pues esto Esto es el norte de la ciudad ya 6.000 enemigos muertos casi A ver, atrapa para oso Esta es una mierda Nada, tío Quita un poco esta No sé dónde está Vale, me muero, tío No sé dónde está la estación de radio, tío Igual después de la estación de radio hay misión final O vete a saber Qué locura, qué difícil Por cierto, sí que hay mejora Pero si intentas acceder así ¿Ves? Pero si le das con el enter Si entras Y lo que hay aquí es Incrementa la vida de los supervivientes Granada Molotov Motosierra Minions From the depths Rifle de asalto Incrementa el daño de arma 5.000 Incrementa la velocidad de ataque Will another main weapon Puedes llevar otra arma principal Añade fuego al arma principal Añade knockback Añade hielo Añade sangrado Añade daño explosivo Pero es todo muy caro, ¿no? Me acabo de hacer una run de media hora Y solo tengo 700 No, no tengo 729 Tenía 400 de antes O sea que en esta run me he hecho 300 y poco Qué fumada Una fumada, ¿eh? La profesión Pero bueno, chicos Outer Terror Espero que os haya gustado Tenéis un vídeo en el canal secundario Por cierto, si queréis verlo Viendo los otros mapas Y poco más Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!